aquí está no se quiere bajar el mai es un señor es un señor y lo están golpeando hace que yo todo libre grabando y ya se ha grabado mi chiquito no se preocupe aquí va a estar de zapas o igual que usted estoy todo en regla aquí me están amenazando con chuzo eléctrico a donde están pegando todo grabado para el facebook todo grabado para el facebook en directo todo está en directo todo en directo y en vivo todo directo en vivo desde el facebook para la informa para la informa de todos ya sabemos no se preocupe más parecer nuevo parecer nuevo